Buenos días a todos son las siete y media de la mañana todavía no y aquí este que tenemos ahí detrás hoy se ha despertado a las cinco y media y ya no ha querido dormir más y lo tengo jugando que ya me levantaba aburrida de la cama intentando de dormirlo a toda costa otra vez pero no había es lo que toca vamos a aprovechar el ruido que teníamos que hacer que igualmente hacemos porque el papi está junto de llegar que va de noche todavía no ha llegado y nada vamos a ver qué hacemos hoy porque hoy aquí es fiesta está todo cerrado si es que esta mañana me la voy a tomar de esas mañanas que no sales que estás en casa tranquilita y tal me la voy a tomar así como tenemos el jardín y tenemos aquí todos los bajos para que él corra y todo pues quedamos ahí detrás porque estoy hechao polvo así es que vamos a ver ya llega el papi ahí llega el papi ahí llega el papi está con el tractor del papi esto es herencia del papá que le va a durar dos asaltos su padre que lo guardaba todo y él pues no sé qué hay una piña qué no ahí no tú siempre al peligro hijo ahora qué no no hay la manita pero no vamos a estar para arriba y para abajo qué hay una piña nada que le gusta la rampa al muchacho otro no 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 Hace un poco de... Hace un poco de fresco Pues ha estado esperando Cuando nos hemos levantado Bueno, a las 5 y media no salía el sol Pero después empezaba a salir el sol Y nada Como era tempranito Pues digo, ¿sabes qué? Vas a limpiar los cristales Y cuando he visto que acabo de limpiar los cristales Entonces empezaba a nublar Y digo, joder, joder En fin, no sé si lloverá o no lloverá De momento está todo bien nublado Como veis, no, no, no Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Así es que hemos salido aquí al jardín Ahora hace un poco de fresco Pero bueno No hace frío ni nada Pero te notas aquel... Que ya no hace calor Espero que el día de la boda No haga frío Por lo menos Y no llueva ¡Hola! ¡Hola! Bueno, aquí parece que brota algo Pero no sé si es del perejil o no ¿Veis? Ya veremos Pero solo han brotado dos cositas Ya veremos A ver Que sale de aquí Porque plantemos Y al rato de haber plantado Al rato de haber plantado Vine y... Joder Como que se estaban llevando Había un montón de hormigas Y se estaban llevando las... Las semillas Digo, hostia puta No nos van a dejar El perejil ¿Veis? Puesita Así es que ya veremos A ver lo que sale Sin más No supongo que saldrá Donde tengan ellas El agujero En mitad del jardín Pero bueno Y aquí ya se ha quedado todo Teníamos aquí la piscina Y tal Entre que no ha llovido Y todo Se ha quedado todo Súper, súper seco Y bueno El año que viene Hemos decidido No poner césped artificial En todo el jardín Porque si no No disfrutas bien Porque ahí Ya no sale hierba buena Sale todo seco Todo De esto que pincha Y para el niño Y para mí que no le gusta Yo para los pies Soy muy delica Así es que Al final Césped artificial Y eso Ya el año que viene Cuando lo pongamos Ya lo voy Porque este año Tampoco hemos puesto mesa Ni nada Entonces el año que viene Sí que lo pondremos también Pondremos La mesa con unas sillas Para Cenar aquí en la terracita O tomarte algo tranquilamente Pondremos la piscina Césped artificial Césped artificial Y a ver cómo queda La menta para los mojitos Ya la he plantado Lo que no sé Si tendré que plantarme ¿Hola? Cosita ¿No? Ahí no te ardez ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bichito estás hecho! ¡Oye! ¡No! ¡Oye! ¡Mi menta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! No te enfades ¿Sabéis qué le pasa ahora? Que como se ha levantado A las cinco y media Tiene más sueño que Ya estoy intentando De aguantarlo un poquito ¡Ay! Cuidado ¿Qué le pasa ahora? Aquí están los putos mosquitos Oye ¿Qué? Que no se mete en el agujero Tiene que ser más pequeñita Esa no te vale Como no te vale La tiras ahí Ten cuidado Ahí no puedes bajar ¿No? No Ahí no ¿Será que no hay jardín Para tener que venirse aquí? Oye Mira 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 ¿Sabes lo que hay aquí? Mira ¿Sabes lo que hay aquí? ¿Sabes lo que hay? Hay hormiguitas ¿Qué te parece? Él ve un agujero Y tiene que ir a poner piedras ¿Sabes lo que hay aquí? Gracias por ver el video 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 No sé si se escuchará en el video Cuando esto Pero se escucha desde aquí Se escucha muy bien Vamos a tener música todo el día Y el Peque se extraña Como quiere decir ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿De dónde sale? ¿Eh? ¿De dónde sale esa música, Eric? ¿Vamos a bailar? Todo su afán es tirar piedras Es tirar piedras Con lo pequeño que es Y lo trasto que llega a ser Porque es un trasto ¡Hola! ¡Hola! Ahí está el papi A ver, a ver, a ver ¿Quién hay por aquí? ¡Qué malo! ¡Qué malo! Cógelo, cógelo ¿Venga? ¿Quién se tira? ¡Madre mía, de pie! Al igual le da cosilla Está aquí, está aquí, está aquí Pero te tienes que sentar para tirarte No te puedes tirar de pie Este algún día se nos abre la cabeza Yo llego Se le ven solo las manillas ¡Ay, ay, ay! Se ha ido para el desfrente Mira Que se ha subido Al banco Esto tiene más peligro ¡Madre mía! ¿Tengo que tener miedo o no? ¡Sí! ¡Dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Ata! ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Ay, ay, 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 ay! Y se sube Y se sube ¿Será? ¿Qué le pasa ahora? Papá, si lo que quiere es subirse Ahora, pero no volía Ha volgut deixar Menudo trasto ¡Papá, papá, papá, papá... Ha de seure I si pushed ahí ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! Erick de verdad eric cariño digas adiós 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 hasta mañana no quiere